Keep it bueno Maluma baby Gracias a Dios te fuiste Ya no tengo nada contigo Sé que te fuiste triste Pero yo ahora estoy tranquilo Claro que no funcionó Pelea porque sí, porque no Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo hecho está hecho Como putas me olvidas Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Cómo olvidar la noche donde tú y yo solo prendimos El cielo estrellao, champaña, mil velas Qué rico esa noche lo hicimos Y no era sexuidad, siempre fue algo más Hasta tu vieja me quiso No podrás olvidar Pero sí llorar por este hombre Pero sí llorar por este hombre que sí te quiso Y ya no te extraño, baby No te volví a llorar Yo por tu pelea, baby Que eres fácil de olvidar Yo voy por lo mío O el carajo vete No te busque un lío Que tú fuiste mi mala suerte Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Solo te querís Que por ahí me dicen que Tu carro ahora es bici Te perdiste en el bici No sé qué te pasó Te pillé en el party, mami Estaba borracha y oliendo a Mari ¿Qué pasó con la que conocí? Ya estás acabada, tú no eras así Sé que estás dolida Pero ya no eres mía Si sabes contar No cuente conmigo, disfruta tu vida Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Otro capítulo más Pa' todas las mamacizas Maluma Maluma baby Qué bueno Gracias por ver el video